Me diagnosticaron cáncer terminal y esta es mi experiencia de vida. Mi nombre es Teresa Ramón y tengo 53 años. Hace dos años me diagnosticaron cáncer de páncreas. Me realizaron una cirugía que tardó 10 horas, donde me quitaron la cabeza del páncreas y un pedazo de intestino. Seguido llevé un tratamiento de radios y quimioterapias. Exactamente al año empiezo con bajones de azúcar, vómitos, náuseas, dolor abdominal y gastritis. Constantemente me tenían que internar. Me hacen el estudio del PEP y me dan la noticia que el cáncer regresó. Me vuelven a dar quimios y como a la décima quimio, me vuelven a hacer un estudio, otra vez el PEP. Voy por los resultados y me dicen que el tratamiento no fue exitoso, que ya hay metástasis en el hígado y en el sistema linfático, que ya no hay nada que hacer, dándome seis meses de vida, dejándome solo con medicina paliativa, explicándome la doctora que este tipo de cáncer es muy agresivo y ya no se puede hacer más. Un diagnóstico devastador. Salí en shock. Se me escurrieron mis lágrimas. Estuve varios días en depresión y me dije, levántate en el nombre de Jesús, porque soy una persona de fe. Le marqué a una amiga que estuvo en fase terminal y ahora el cáncer está en etapa 3. Me recomendó la tecnología epigenética. Al mes de tomarlo, a mí ya no me dolía nada. Ni gastritis. Empecé a tomar café que antes no podía. Comencé a ver mis cambios en mi piel, más radiante, luminosa. No estoy amarilla, gracias a Dios, que es uno de los síntomas de cáncer del hígado. Tengo más energía, estoy haciendo mi vida normal. Y no estoy en cama, como me habían dicho. Mi glucosa y todos los estudios clínicos están estables. Sé que estos suplementos Dios los ha puesto en mi camino para mí, para mi sanación y para la de toda la humanidad. Te invito a que te atrevas a probarlos, ya que son suplementos que van directo a nuestras células.